Señor de piedad Señor de piedad De nosotros, Señor de piedad Cristo de piedad De nosotros, Cristo de piedad Cristo de piedad De nosotros, Cristo de piedad Me aleje de ti Que hay en encontrar La felicidad Y la libertad En el mundo ayer La desilusión No encontré la paz No encontré el amor Señor de piedad De nosotros, Señor de piedad Señor de piedad De nosotros, Señor de piedad Cuarto misterio La purificación de Nuestra Señora Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Sagrado corazón de Jesús En vos confío Santa María de Guadalupe Reina de México Salva nuestra Padre Y aumenta nuestra fe Capacita Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Soy... Me dice... mis pecados... mis pecados... mis pecados... mis... mis pecados... mis... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Jesús. 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 Nombres sobre todo. Nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre Tú has bendito a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado Has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, cruzaré otro mar. Santo Rosario en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe. Misterios gozosos, se rezan lunes y jueves. Misterios dolorosos, se rezan martes y viernes. Misterios gloriosos, se rezan miércoles, sábados y domingos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo. Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Y sobre todo, porque te ofendí a ti, que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás, por tu infinita misericordia. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará las alabanzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Salva nuestra patria, aumenta nuestra fe. Los misterios que vamos a ofrecer, son los misterios gozosos. Primer misterio. La Anunciación del Ángel a María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en deputación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y la muerte, ampara nuestra Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, reina de México. Salva nuestra Padre, aumenta nuestra fe. Salva nuestra Padre, aumenta nuestra fe. Y volvimos por su gran amor, al redil del buen pastor, salva su ojos por su misericordia y su pasión. Las heridas de tu frente, la herida de tu costado, me deja un nuevo corazón, que las llagas de tus pies, miren los míos. Que las llagas de tus manos, extiendan las mías a hacer el bien, Padre Dios, Jesucristo, escúchame. Todo es tuyo Señor, yo te ofrezco, tómalo en tus manos. Ven, yo espero tu bondad, mi venación, mi salida, caridad, amor a mi hermano, mi santidad. Las heridas de tu costado, me deja un nuevo corazón, que las llagas de tus pies, miren los míos. Que las llagas de tus manos, extiendan las mías a hacer el bien, Padre Dios, Jesucristo, escúchame. De amargura, sentiste en tu barra, la ley de los labios, y a cambio tú diste tu amor a todos tus hermanos. Y volvimos por su gran amor, al redil del buen pastor, salva su ojos por su misericordia y su pasión. La herida de tu costado, me deja un nuevo corazón, que las llagas de tus pies, miren los míos. Que las llagas de tus manos, extiendan las mías a hacer el bien, Padre Dios, Jesucristo, escúchame. Escúchame. Música Gracias por ver el video. 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 ¡Santo! 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 ¡Santa! ¡Santo! 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 Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, Como te sueño, me preguntarías lo que espero de ti Si conocieras como te sueño, buscarías lo que he pensado para ti Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, si conocieras como te sueño, pensarías más en mí Oh, 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 oh Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.